El jueves a las 10 de la noche, corrupción, conflictos éticos, solidaridad y machismo son algunos de los temas en la película de Jacobo Morales, Dios los cría 2. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de ella? Lo mucho que le gustaban los niños. La policía no ha informado aún si hay pistas o sospechosos relacionados con este insólito atraco. El jueves a las 10 de la noche, WIPR Televisión está de película.